Bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por estar siempre tan atentos a los actos que organizamos desde el Ayuntamiento de Fonz, como hicisteis con la Feria del Renacimiento, la Trova del Jazz o todos los eventos que venimos realizando. La organización de estos actos tiene como objetivo dar a conocer nuestro municipio, potenciar su rico patrimonio, generar turismo y dar una imagen de localidad activa, en la que poder plantear un proyecto de vida. En el medio rural, nuestra máxima preocupación es asentar población y todas las iniciativas que realizamos van encaminadas en dar visibilidad a fondo, como un pueblo donde encontrar calidad de vida y una oferta cultural, deportiva y social atractiva. Es por ello que hoy nos reunimos aquí para presentaros una nueva iniciativa en la que hemos puesto mucho esfuerzo, dedicación e ilusión, una nueva propuesta, en este caso académica, y que afianza nuestros vínculos con el pasado, analiza nuestra historia más reciente y nos proyecte, al final, a nivel nacional, como un foro de debate político y social de nuestro tiempo. Como sabréis, uno de nuestros hijos ilustres es Pedro Cervuna, obispo de Tarazona y fundador de la Universidad de Zaragoza, hace ya 465 años. Su figura, que hemos recordado recientemente en la Feria del Renacimiento, nos une con la Universidad de Zaragoza y es por ello que hemos querido reforzar este vínculo histórico, convirtiéndonos en este verano en una de las sedes de los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, los más veteranos de España con 90 años. La decisión del Ayuntamiento, teniendo en cuenta nuestros lazos históricos con la Universidad, ha sido fácil, al igual que la propuesta académica que planteamos a la Universidad, un curso sobre política nacional. ¿Por qué? Pues porque desde hace, desde un tiempo a esta parte, posiblemente desde el 15M, estamos viviendo unos tiempos de regeneración política, como pedía otro ilustre medio cinqueño, Joaquín Costa, de ruptura del modelo bipartidista y de mayor activismo. Afortunadamente, en este país la política, la buena política, está ocupando espacios de la escena pública. Estamos viviendo un apoderamiento de movimientos sociales, como los debates de política que ya se han metido en los programas de televisión en horarios de máxima audiencia. Y estamos expectantes ante el devenir de Europa o el mundo. El auge de los populismos, la crisis del estado del bienestar, son temas que aparentemente nos pueden parecer lejanos, pero que nos preocupan en el medio rural. Por ello, con este curso nos hemos propuesto convertir a FONZ, con el paso de futuras ediciones, en un foro de debate de ámbito nacional, de ciencias políticas y sociales. Este año hemos optado por la política, pero quizás en próximas ediciones de este curso se aborden otras cuestiones de ámbito, como la sociología o la economía. Para llegar a ser un foro de debate de interés nacional, hemos contado componentes de la primera línea de la política, como luego desgranará la directora del curso, así como prestigiosos académicos de varias universidades españolas. Con ellos y con todos los alumnos que quieran apuntarse, pasaremos dos días, de septiembre, 14 y 15, en los jardines del Palacio de Valdeolivos. Habrá visitas guiadas por el Palacio y la localidad. Alguna recreación histórica, teatralizada, momentos de ocio. Será una buena ocasión para promocionar nuestro rico patrimonio, relacentista, entreponentes, alumnado, medios de comunicación y público en general que quiera acompañarnos. Las inscripciones están abiertas y toda la información la podréis encontrar en la web de la Universidad de Zaragoza, en nuestra web de noticias municipales, fonds.info, o en la propia página que estamos elaborando para el evento, cursopolítica.com, en la que se publicitarán las noticias previas y se hará un seguimiento del desarrollo de los cursos. Nada más me queda que agradeceros de nuevo vuestra presencia y animar a todo el mundo a inscribirse y a estar en contacto con profesores y políticos de gran talla. Por último, y no menos importante, agradecer el trabajo de las entidades que hacen viable la organización de este curso, la comarca del Cinca Medio y CEIMO, que siempre han respondido a la llamada de FONZ y han sabido ver con su apoyo el potencial que puede tener este curso para los estudiantes o los interesados por estos temas en la comarca. Así también a la directora y profesora de la UNED, Carmen Lumbiarres, y a su equipo por el trabajo y las gestiones que están realizando para poner a FONZ en el foco nacional. Gracias. 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 FONZ. Gracias. Gracias. Pues, muy bien. Después de escuchar a Alberto Sabio, que es Montisonense, director de los cursos extraordinarios de verano de la Universidad de Zaragoza, me gustaría a mí como directora del curso haceros una pequeña presentación del mismo. Y antes de todo decir, al igual que decía el alcalde, que aunque aparezca mi nombre, en el fondo este curso es de dirección colegial, Es una dirección conjunta de la que yo formo parte, pero la que me gustaría nombrar a los que tuvieron la iniciativa de ponerlo en marcha, que fue Ronda Comunicación, José Luis Fano y David Secorún. Y también hemos contado con la ayuda inestimable del barbastrense David Lafuente, que tenía gran experiencia en organización de otros cursos y gran conocimiento del mundo político y económico en Madrid. Así que el proyecto ha sido de todos y, como siempre, cuando los proyectos son colectivos salen mejor que cuando son individuales. La novedad que pretende aportar el curso, aparte de que vengan líderes políticos de reconocido, no sé si prestigio, pero por lo menos muy reconocidos, muy visibles, es que pretendemos que lo que sea sea un diálogo entre líderes políticos y especialistas técnicos, ya sean altos funcionarios o profesores de universidad. Y así se va a estructurar el curso, como conversaciones de dos a dos entre políticos y especialistas. No queremos que el curso de verano sea una imitación más de las numerosas tertulias de opinadores, que no aportan información, sino solo opinión, es un acto académico. Y tampoco queremos que sean ruedas de prensa propagandísticas en las que cada uno de los partidos políticos vengan a presentarnos su programa político. Ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es abrir, como os decía, un debate entre los distintos especialistas de las áreas que ahora voy a contar por qué hemos elegido y los líderes que amablemente han aceptado venir hasta FONT, que es bastante difícil conseguir que vengan al mundo rural, que hagan 500 kilómetros o más para venir a hablar con nosotros. ¿Y por qué hemos elegido estos temas que ya los señalaba Alberto Sabio? Pues porque son los temas que más preocupan a los españoles y que salen reiteradamente en las encuestas del CIS, como aquellos temas que más despiertan la preocupación de los españoles. Y entre ellos, uno de ellos va a ser crecimiento económico y desigualdad, una mesa en la que va a estar el profesor Juan David Gómez y Eduardo Madina, el futuro del bienestar, la sostenibilidad del estado de bienestar, la sostenibilidad de las pensiones, de la sanidad pública, que es una mesa en la que va a estar David Lafuente y el secretario de Estado Mario Garcés, la España Territorial, en la que estará un catedrático de la UNED que se llama Andrés de Blas, especialista en estos asuntos, una mesa sobre calidad democrática en la que pretendemos abordar los temas que provienen del debate público después del 15M, como es la regeneración política, la corrupción, la regeneración institucional, el nuevo sistema político, en la que estará Carolina Vescanza, que yo moderaré, y estará el alcalde Joan Ribó. Y, por último, y no menos importante, una mesa dedicada a comunicación, no solo a comunicación política, sino a comunicación en general, en la que intentaremos hablar de cómo todos los temas anteriores o todos los asuntos anteriores son tratados por los partidos políticos y por los propios medios de comunicación, hablando de esto tan famoso que alguien ha comentado ya antes de cómo se intenta manipular a la opinión pública desde las emociones, cómo es la nueva comunicación que apela a la emoción y no apela a la crítica o al conocimiento razonado, y es la época en la que hablamos de posverdad, posmentira, como queráis llamarlo. Y esas dos mesas redondas estarán compuestas por la periodista de la cadena SER Madrid, Pilar Velasco, periodista de investigación, una de las periodistas que destapó en los casos de la Comunidad de Madrid, incluso estuvo imputada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, por Ignacio González, o hasta una especialista del movimiento del 15M. Ha publicado varios libros sobre eso. En la mesa también está Inma Aguilar, que fue quien dirigió la campaña de las primarias de Madina, quien dirigió la campaña de Albert Rivera, fue jefa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y ahora trabaja por autónoma en hacer todos los partidos políticos. Y también en esta mesa contaremos con un profesor de la Universidad, José Ángel Bergua, y con el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasovárez. La idea es que, como os decía, estén reflejados políticos de todo el aspecto ideológico, de todos los partidos políticos que tienen representación en España. Y como eso estarán Mario Garcés, Eduardo Madina, Carolina Vescanza, Joan Ribó, y esperamos tener un representante de Ciudadanos todavía sin determinar. Sabemos que alguien va a venir, pero todavía no podemos tener cerrado el nombre. Y luego los profesores que ya hemos comentado, así que no vuelvo a repetir para no aburriros, y los periodistas y los últimos cuatro periodistas que he nombrado. La idea final de este curso es hacer una disección de cuál es nuestro estado vital como colectivo, como país, que es España. Y hacerlo de una manera positiva, afrontando los cambios que se han producido en España como oportunidades, y no como posibles fracasos colectivos. Y a ello nos dedicaremos a analizar y a estudiar durante estos dos días, 14 y 15 de septiembre, y esperamos contar con vuestra presencia y con cuantos más alumnos matriculados, pues muchísimo mejor. Le paso la palabra a uno de nuestros colaboradores, a Ceimo. Hola, buenos días. Bueno, Ceimo, cuando nos propusieron los organizadores la participación o colaboración en este curso, no tuvimos la mínima duda. Somos el centro de estudios de Monzón y Cinca Medio, y cualquier acto, cualquier actividad que se desarrolle para promocionar, potenciar nuestra comarca, pues desde luego Ceimo va a estar ahí detrás. Pero el mérito de este curso, desde luego, es de los organizadores. Ceimo simplemente aporta una pequeña colaboración económica y la promoción a través de nuestra gran cantidad de socios. Es decir, Ceimo a veces se la asocia siempre solo con la historia y el pasado, pero entre los objetivos fundacionales de Ceimo está también el presente, la economía, la agricultura, ahí están todas las jornadas que hacemos cada año de agricultura y ganadería. Es decir, también el presente está entre nuestros objetivos porque el pasado se construye a base del presente. Entonces, cualquier actividad, y si encima se hace en un pueblo de la comarca, muchísimo mejor. Nosotros siempre intentamos descentralizar actividades y tenemos siempre un plan de actividades por toda la comarca. En este caso, Afon, pues es un centro importante, una calle importante, y ojalá que este impulso que empieza este año pues tenga continuidad y desde luego Ceimo va a estar siempre ahí apoyando y empujando en la medida de sus posibilidades. No somos una entidad gran potente, ¿no?, pero bueno, pues a nivel de nuestros socios lo vamos a distribuir, lo vamos a promocionar, vamos a subvencionar las matrículas de nuestros socios y felicitamos a la organización que seguimos simplemente, digamos, hemos entrado un poco como invitado, ¿no? Y lo agradecemos profundamente que hayan contado con nosotros, no nos necesitaban para organizar el curso, pero yo creo que también es bueno, ¿no?, que un organismo que llevamos ya casi 40 años trabajando por la comarca, pues de alguna manera también dé el apoyo y el soporte a este tipo de cursos, ¿no? Porque, repito, el pasado, que es uno de los objetivos importantes de Ceimo, pero no el único, se construye a partir del presente, ¿no?, y que, bueno, situemos a la comarca, a Fonz, en este caso en el mapa nacional, durante unas fechas, aunque sean muy concretas, creemos que es importante, ¿no?, porque luego eso redunda en, de alguna manera de rebote, redunda en beneficio, ¿no? Si suena, si estamos ahí, pues pueden llegar cosas, ¿no? Me parece que fue hoy o ayer, salió la noticia de que se hace un corredor de mercancías que lanza Monzón con León, pues es importante que la comarca suene, ¿no? Y en este caso, pues los ponentes que han comentado, Carmen, pues son de altísimo nivel, ¿no? Es decir, para nosotros es un orgullo y una satisfacción y agradecer nuevamente a los organizadores que hayan querido contar con nosotros, pero el mérito, evidentemente, es de ello. Nosotros simplemente estaremos ayudando, apoyando y echando una mano, pero hay que agradecer al ayuntamiento, a la comarca y a Carmen y Alberto, pues un poco todo el trabajo que han hecho y a Pano. Bueno, pues muy brevemente, casi como decía Pedro, casi solo me queda decir amén. Bueno, en primer lugar, como ya se ha dicho, agradecer a los organizadores, a la universidad, lógicamente. Hablaba Toño, el alcalde, que la importancia de Pedro Cervún a la constitución de la universidad, yo lo citaba en la clausura de la universidad y la experiencia, creo que la universidad de Zaragoza tiene una deuda con esta comarca, puesto que tenemos al fundador y fueron en las cortes celebradas en Monzón donde se decidió crear la universidad de Zaragoza, así que de algún modo la universidad en este año, que se cumple en 465, creo que ha dicho Toño, tiene una deuda también con FONF, tiene una deuda con la comarca y celebrar cursos como estos, pues de algún modo vienen a ir saldando un poquito esa deuda que la universidad, que se llama de Zaragoza, pero que en realidad debe ser de todo Aragón, pues tiene con el territorio. Bueno, a mí el Ayuntamiento de FONF, como presidente de comarca, me trasladó la idea del curso y la posibilidad de colaborar, lógicamente, aunque la materia de educación y cultura no es una materia propiamente de competición de la comarca, si lo es el desarrollo y el poner la comarca en el centro de la acción política y la dinamización en nuestras localidades y en ese aspecto, pues no podíamos hacer otra cosa que colaborar. Ciertamente, como ha manifestado Toño y como yo sé, la actividad que están desarrollando en el Ayuntamiento de FONF es brutal, yo creo que para un ayuntamiento pequeño es muy elevada. La semana pasada tuvimos, bueno, tuvisteis la feria casi de la lluvia, porque desgraciadamente nos llovió muchísimo, pero creo y quiero destacar desde aquí la ingente labor que está haciendo el equipo de gobierno de FONF por dinamizar su localidad, por dinamizar también de paso la comarca y por poner a FONF en el centro del mapa. Y en este aspecto, pues bueno, lógicamente, este curso que se organiza, como ya se ha dicho, tiene ponentes de reconocido prestigio dentro de lo que se puede decir hoy día que tiene prestigio la política, porque hablar de prestigio y política últimamente no está muy de la mano y desde luego es algo que probablemente cursos como este os ayuden a resolver y también la aportación de técnicos. Sí quiero decir una cosa, y en esto a lo mejor con Carmen discrepo, que los técnicos tienen posicionamiento político. Entonces, en algunas ocasiones los debates político-técnicos, pues son interesantes en la medida de que difieran o no, porque al final los economistas tienen mentalidad política, tienen ideología y eso lo aplican. Así que yo espero sinceramente que estas jornadas, y desde luego si tengo tiempo, pues probablemente sea uno de los alumnos que se matricule, sirvan y sean de gran utilidad. Desde luego por el nivel de los ponentes lo va a ser, y desde luego va a ser un éxito organizativo, estoy seguro, y desde luego para la localidad de Fonz, fijando la misma en el mapa de la política nacional en unos días. Y además, y sí que es algo que yo creo que es muy importante, que se organicen debates fuera de la presión de los parlamentos siempre es importante, porque la presión de los parlamentos en la que acuden partidos en los que de algún modo tienes que defender tu idea y además intentar criticar al rival cuando estás entre oposición y gobierno, pues muchas veces condicionan resultados y debates de estos en el que hay, por ejemplo, CEIMO o la universidad, pues pueden facilitar que posiciones divergentes puedan llegar a puntos de acuerdo en diferentes partidos o ideologías que se manifiestan a partir de los partidos. Por mi parte, nada más, felicitaros sinceramente a los dos como organizadores y desde luego volver a incidir una vez más en el ingente trabajo que estáis haciendo en Fonz, en dinamizar vuestro pueblo y de paso la comarca. Nada más. Muchas gracias. Esperamos que se cumplan en torno a la veintena de alumnos como mínimo y luego hacia arriba. No hay un tope máximo porque como son esencialmente teóricas, el curso de verano permite gran asistencia a alumnos. Claro, cuantos más sean, menos se posibilita el debate, pero evidentemente está libre para todo el mundo. Ojalá no ocupamos todos. Ya están abiertas las inscripciones. Ya están abiertas las inscripciones y aunque en general en los cursos de unizar de verano suelen ser casi todos a principios de julio y este es extraordinario en septiembre, pues se va a mantener abierto hasta justo antes del curso. La partícula ordinaria son 120 euros y la reducida 100 euros. Más preguntas si tenéis. Gracias. 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 Gracias.